Familia, el día de hoy conoceremos el lado oscuro de los muñecos amados De los muñecos que han marcado nuestra infancia De Peppa Pig, los Pudgyordicans, Ben 10, Mickey Mouse, el Winnie the Pooh Pero no estoy solo, he traído compañía, chicos ¡Sí, señores! ¡Peppa Pig! ¡Dije Peppa Pig! ¿Tú lo dijiste, hijo de p***? ¡No, dije Winnie the Pooh! ¡El hijo de p***! ¡No digas eso! ¡Es una mala palabrota! Bueno, número 19, preséntanos esta página de la Deep Web Donde conoceremos varios personajes punto exe Ustedes ya sabrán muy bien qué significa el punto exe Y si no, quédense para verlo Bueno, chicos, vamos a entrar a esta página que me la pasó un conocido y me dijo Puede que te interese o aceptar cosas que me llamen la atención Así que abrimos y... Esta página se llama Dark Cartoon Web Mira, esta es la pantalla de inicio Y hay un ojo que te está mirando Tenemos Home, Casa, Categoría y Ofertas Busca tu cartoon favorito Y suscríbete a nuestra suscripción mensual No, no quiero para nada Bueno, sería chévere que cada mes te llegue uno diferente, ¿no? Estaría espectacular ¡Estás bien loco! Primero busca el primero a ver cómo nos va Miren ese gato que está aquí en el inicio No es para nada cariñoso y tierno Se supone que los gatos son tiernos y adorables Creo que esto es de un creepypasta que se llama Cartoon Cat Si no estoy mal Exacto Hola, soy Cartoon Cat Hola, yo soy Cartoon Cat Soy el administrador de esa maravillosa y oscura página web Nos encanta mostrar la otra cara de tus muñecos animados y favoritos Demostrarle al mundo que no todos los muñecos son tan felices como piensan Oh my god Todos nuestros personajes son psicópatas rehabilitados de distintas partes del mundo Nosotros solo les queríamos dar un empleo ¡JESUS! O sea, son gente que está mal de la cabeza, que tiene el coco desfigurado Y le dieron un empleo en esta oscura página para que sean muñecos animados Click here to see Click aquí para ver ¿Sí? Sí, pero mira acá hay unas letras grandes Nosotros no nos hacemos responsables For your purchase ¿Qué es eso? No, nosotros hacemos como de tus compras Bueno, de lo que pueda llegar a pasar básicamente Por favor, señor editor, coloca lo que significa esto Se me olvida el inglés Bueno, dale click Bueno, vamos a dar inicio Bien Y tenemos por aquí una lista gigante Mira, Ronald, lee estos Bugs Bunny ¿O Bad Bunny? No, no Bad Bunny no es un muñeco animado Bugs Bunny Scooby-Doo ¿Papá? Esponja Bope, esponja, pantalones cuadrados Daffy Duke El pato Daffy Tomcat Mickey Mouse, Jerry Mouse Snoopy, Winnie the Poop Peppa Pig Peppa Pig Peppa Peppa Pig También está Dora Tu personaje favorito Mira, Yugi, Boo, Boo La Pantera Rosa, Ben 10, Goku Está Goku y a ti te gusta Goku Puedes mostrar un Goku Naruto, Vegeta, Garfield Gasparin Mario Bros Mario Bros Mario Bros Mario Bros Jepreo Los Pau Patrol Los Pau Patrol De Foster Rugrats Piolín Jimmy Neutron Naruto De Pingüinos de Madagascar Los Pingüinos de Madagascar Ed, Ed y Eddie Dora Homero Finn and Jake Y más Jake and Finn Y más Vamos a ver Uno de toda esta lista ¿Con cuál iniciamos? ¿Con cuál iniciamos? Con Backyardigans Vamos con los Backyardigans Yo veía mucho los Backyardigans Yo también cuando era chiquito Vamos con los Backyardigans Miren Por Dios No se ven como en televisión Se tienen bastones Sí ¿Ese es Pablo? ¿Y qué le pasa a Yoriqua? No sé Está como No es Yoriqua Es Yoniqua Bueno, la Yoniqua Yoniqua Pablo Tayrón Justin Austin ¿Cuál Justin? Austin Y no me acuerdo ¿Cómo se llamaba la otra? La hipopótamo La hipopótamo Bueno Le damos la descripción Detrás de estos disfraces Están 5 hermanos Acusados de más de 30 homicidios En Filipinas 3 atracos millonarios ¡Joy! A bancos Y más de 7 secuestros Y extorsiones ¡Wow! ¡Esos son mis ídolos! Esos no son los míos Les gustan las aventuras en compañía Si quieres hacer Una Serán tu mejor compañía Bueno Sus reglas Número 19 Dice No Hable sobre la policía No creo que les guste la policía Después de todo lo que han hecho No Obedece sus órdenes Durante las aventuras No podrás denunciar a sus aventuras Te matarán por tu traición O sea Es como Realmente Los Backyardigans Son aventuras Fuera de su patio ¿Pero qué aventuras? Pero Banco de pistolas ¿Cómo llamarías aventura Ir a robar un banco? Que no solo en el patio Sino en el patio De una cárcel Yo sí creo 5 mil dólares Creo que es mil dólares Por cada uno Y tiene media estrella Media estrella Mira Ey roja 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 Yo este no lo compraría para mí Vamos a ver otros Sin embargo ahí vamos viendo Escoge a Peppa Pig Sí Buscamos a Peppa Ok Aquí está Peppa Mira Y tiene cuatro estrellas ¿Qué? A ver A ver Ronald ¿Qué dice sobre Peppa Pig? No Charlotte Peppa Pig Charlotte Charlotte Is So I De Banjo En español Peppa Pig Ay dice Charlotte Es la señora detrás de Peppa Pig Fue condenada a pena de muerte Tras devorar a su esposo En forma de venganza Por llamarla Cerda Gorda ¿Eso es una cerda gorda? ¿Eh? Las reglas Re Reglas Sé amable Con ella Y no lo será contigo Y lo será contigo Perdón Qué mal inglés No habéis de su apariencia física Y mucho menos de su peso No le podemos decir gorda Ni cerda Prepara un panquete con carne de cerdo Para su bienvenida ¿Qué? Eso sería canibalismo Eso es canibalismo Pero El precio No está disponible Ya la rentan No No Yo le voy a ofrecer un muñeco de Peppa Pig Trae a su familia acá Y no está disponible Vamos a estar atentos durante todo este tiempo Para ver quién está disponible después Y las reglas estaban fáciles Solo no había que decirle Maldita gorda Y solo tenerle un banquete Estaría genial tenerla aquí Pero continuemos, ¿no? Veamos El siguiente El siguiente podría ser A ver Déjame escoger a mí Déjame a mí Escoja que tú Los Pau Patrol Pau Patrol Vamos a ver a los perros Uy Están retiesos Son toda una pandilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Están los ocho A ocho Aquí no me los quiero imaginar No tenemos información sobre la identidad Sí Su principal actividad es la captura y venta ilegal de animales O sus partes excéntricas Más excéntricas Excéntricas Especialistas en armas ¿Qué? De precisión Y trampas para animales Son cazadores de animales Cazan animales Ah, bueno Nosotros no somos animales Nos salvamos ahí Número 19 Sí, pero Mira lo que dice Sus reglas Reparte las ganancias En un cincuenta por ciento Por las ventas Yo no me voy a prestar Para vender animales ¿Qué tal se lleven a Molly? Mira lo que dice ahí No tengas mascotas cerca La secuestra Ellos son mascotas Son perros Y alimentarlos con croquetas de alta calidad Tenemos varias croquetas aquí en casa Sí, pero O sea Me doy cuenta que su servicio es principalmente para ir de cacería Para coger un rifle e ir a un bosque y cazar diez mil venados ilegalmente Y se supone que deberían estar en cuatro patas Sí, pero estar así Están en dos O están detenidos Sorprendidos ¡Diez mil ochocientos dólares! ¡De por Dios! ¿Qué? Me prestas diez mil ochocientos dólares Casi un auto Un auto ¿Me prestas diez mil ochocientos dólares? No, tu madre Mi madre no tiene ese dinero Te encanta Una estrella roja Escoge el siguiente Vamos a ver cuál es el siguiente A ver Vamos a ver de toda esa lista interesante Pues si ya viste tu personaje favorito ¡Cocu! Vamos con Cocu ¡Oh! Daré click a Cocu ¡Uy! Ese Cocu está pero en las malas Creo que después de probar Crack Resultó así Está listo para pelear Dos estrellas rojas Abdel Dail A ver Dice Dice Abdel Dail Originario de Medio Oriente Fue internado por conductas violentas y agresión a civiles En las calles de Palestina ¿Es Pakistán? No, palestino Ah Su justificación fue que era el legendario Guerrero Sayaya Pues si es un legendario pero no le da el derecho de golpear a civiles ¿Cómo que? No es Goku Él puede hacer lo que quiera O sea imagínate él allá en las calles de Palestina diciendo Soy Goku y Cogía a una ancianita y Los cogía a golpes Yo quiero leer sus reglas Me llama muchísimo la atención saberlo No pares de entrenar o te golpeará Estaría bueno porque necesito bajar esta panza Sería un buen entrenador físico Si su pelo cambia a color amarillo Ten cuidado Se podrá Violento Si se transforma en Saiyajin Nos va a matar Algo así pasaría Si se transforma en Saiyajin Así como casi lo logro ¿Vieron? Si su pelo cambia a color azul Te intentará Asesinar Porque se va a creer Dios Si Entrará en modo Dios Vejesura 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 Está interesante Déjame ver el precio Analizarlo 1700 dólares Por mi personaje favorito Para que nos intente asesinar Pero sería un entrenador físico Solo no hay que dejar de entrenar Y en caso de que se ponga el pelo amarillo Corremos Y en caso de que se ponga azul Me parece una buena opción 1700 dólares Por mi héroe Los pagaría Bueno Creo que vamos con Un último Porque si no el video se nos hace eterno Vamos con Mario Mario Bros ¡Mario! ¡Miren ese! Tiene una estrella dorada Pues es una buena calificación Dos rojas Una dorada ¿Qué tal malo puede ser Mario? Dice Manuel Pedraza Se ha desempeñado Como plomero Durante toda su vida Su admiración Por Mario Bros Inició cuando Solo era un niño Se ha apropiado De esta personalidad Se caracteriza Por ser divertido Y enérgico Ese podría ser También aunque Goku Me gustaría Cumple sus divertidos juegos ¿Sí? No le des herramientas De plomería Bueno No les podemos dar tubos Ni nada de eso Y está en color rojo No le des de comer champiñones Pues si le damos champiñones ¿Qué va a pasar? ¿Qué será? Va a crecer Se va a volver gigante Y de pronto violento 820 dólares Podríamos iniciar con este Me gusta Que prueba A ver cómo nos va Y después Vamos por Goku Y después por Peppa Pig Y después por los Borgiardigans Sí Están los Borgiardigans Peppa Pig Paw Patrol Goku Y Mario Bros Iniciamos con Mario Bros 820 dólares Cómpralo 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 Tu tarjeta Cómpralo Tu tarjeta Cómpralo Ahora Los datos De tu tarjeta No lo voy a decir Aquí al frente de cámara Bueno Entonces Es momento De comprarlo Un plurializado